No es lo que tú tienes el regalo, es lo que acabamos de hablar. Déjame decirte lo que es una postura, ¿verdad? Siempre recuerda, ¿cómo acabamos de pasar Navidad? Cuando tú tienes un regalo, un regalo de lo que sea, para alguien que está en tu casa o le estás en la casa de Navidad, ¿cómo te sientes cuando tú sabes que tienes un regalo para alguien que no se le da? Espera de ti. ¿Cómo es el regalo? Está atrás tuyo o posiblemente esté por ahí diciendo... ...como hombre lo que sea. ¿Y cómo tú te sientes cuando sabes que tienes un regalo como es? Feliz, contento, es una sonrisa bien especial en tu mano. Y adivina para quien es el regalo. Y obviamente tú sabes lo que estás haciendo. Tú tienes que estar absolutamente claro. Y yo te voy a decir algo. Yo le decía... ¡Gracias! ¡Gracias!